Hoy conoceré el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid. ¿Cómo es y cuánto cuesta su habitación más costosa? ¿Es verdad que hay un museo con su balón de oro? ¿Te dan un trago gratis si cumples un reto? ¿Hay una habitación secreta donde él se queda cuando viene a Madrid? Vamos a averiguar. Hola mis queridos, ¿cómo están? Yo soy Lía Mendy. Bienvenidos a un nuevo video desde Madrid. El día de hoy estamos frente al Pestana CR7 porque vamos a conocer el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid. Cristiano me invitó a conocer su hotel, me dijo que aquí me va a estar esperando Gira para darnos un tour con el hotel y contarnos todos los secretos, los datos curiosos y mostrarnos las habitaciones más costosas de este hotel, así que acompañen. Estamos aquí en la recepción y podemos ver esta vitrina llena de mercancía firmada por Cristiano Ronaldo. Miren, tenemos varias cositas aquí, camisetas y todo tiene su firma. Mira, para un reloj, por aquí está este botín también, miren, tenemos unos guayos. Yo siento que para todas las personas fanáticas del fútbol y sobre todo de Cristiano, esto es una experiencia sentirse aquí como tan cerca de todas sus cosas. Y ya vamos a ver más a fondo cómo son las habitaciones y el resto del hotel. Estamos aquí con Gira que amablemente me está ayudando a hacer el recorrido del hotel y me cuenta las habitaciones que vamos a ver ahorita. Exactamente. Ahora vamos a ver la superior con vistas y balcón, que es una de las más vendidas. Tenemos muy pocas, entonces se suelen reservar bastante, bastante rápido. Entonces sí, son bastante costosas de todo. O sea, vamos a verla costosa. Adelante, pasen, pasen para que la ven. Ah, miren, tenemos por acá, está el cosú, está el baño. Este aspecto como abierto, está el lavabo acá, este es el área de lavabo, de uno maquillaje, de más, el área de la ducha y el inodoro está por acá y luego todo esto es baño. De este lado está el balcón, por si quieres también pasar a verlo. Ah, sí, por supuesto, vamos a ver la vista de Madrid. Llega la vista hasta la Gran Vía. Adelante. Claro, miren esto. No sé si ustedes saben, pero Gran Vía es una de las vías principales turísticas de aquí de Madrid y por supuesto que estar en un hotel en pleno Gran Vía es... Exactamente. Es por eso que es súper, súper costosa. Esta habitación suele costar entre 400 y 500 euros y claro, tenemos solo 10 habitaciones como esta. Por eso se deben de estar tan caras. Están caras, por supuesto. O sea, estar en el hotel de Cristiano Ronaldo y además aquí en Gran Vía tiene su precio, así que ya saben que si quieren visitarlo, bueno, ya saben cuánto les puede costar. Entonces ahora les voy a mostrar la VILOX. Esta es hermosísima. Es de mis favoritas realmente. Ok, le quiero ver y me encanta este pasillo, este iluminador me gusta. Adelante. ¡Oh, wow! Adelante. Ay, me encanta este detalle de la iluminación, así se ve muy lindo. Sí, realmente todos los pisos tienen imágenes aleúricas al deporte. Esta es de la planta 3, es de escalada. Todas las habitaciones tienen imágenes de este deporte y esta es la VILOX que es justo con vistas. Si quieren es muestro con vistas a la Gran Vía. Ay, miren este detalle de la cama. La cama está, o sea, no como uno se esperaría que estuviera, sino con la cabeza hacia acá para que cuando duermas puedas ver la vista. Me encanta. Para que puedas ver la Gran Vía es desde otra perspectiva totalmente porque es hacia abajo, hacia el primer tramo de la Gran Vía. Ah, wow. Se ve todo el edificio de la Telefónica, que es uno de los edificios más altos que tiene la ciudad. Es muy bonito. Estas habitaciones, sobre todo, las reservan siempre parejas porque es súper bonita, es súper romántica. Y por fijas, las habitaciones son súper insonorizadas porque al ser la Gran Vía una calle tan transitada, en cuanto abres se escucha un montón de ruido, en cuanto cierras pues no, se escucha absolutamente nada. Absolutamente nada, claro, o sea, para estar aquí en la Gran Vía la insonorización es súper buena porque en serio el silencio es muy muy chévere, entonces qué chévere tener las dos cosas. Exactamente, si quieres estar en medio del murmullo entonces abres y si no pues en la tranquilidad de tu habitación. Todas las habitaciones tienen su minibar, tienen su neverita, su cafetera en espresso con las cápsulas de café, azúcar, té y la neverita pues se viene equipada, cervecita, agua, coca-cola, agua con gas y todo eso. Y aquí en la cabecera de la cama tenemos tipo escritorio, por si necesitas hacer algo de trabajo, mirad que hay una sillita, te sientas aquí, contestas tu llamada, todo, listo en la misma habitación. Así es, sí, 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 sí. Él nos cuenta que esta es una habitación muy de pareja, entonces, porque está súper romántica la vista y acá el baño está como más abierto. Exactamente, la ducha es más amplia, es más, pues es más confortable, por lo tanto es un poquito más costosa, pero es súper, súper, súper bonita esta habitación. ¿Y cuánto puede costar esta habitación? Esta habitación entre 600 y 600 euros cuando está bien de precio. Ok, o sea, puede ponerse más caro. Sí, puede ponerse más caro, pero yo honestamente le he visto máximo 800 euros, pero en el tope que tenemos está hasta 1.000 euros. Ok, así que ya saben, visitar esta habitación, de visitar un rato, cuánto les puede costar, pero siento que valdrá pena totalmente por esa vista increíble. Así es. Cada piso tiene como un hashtag, que son como las frases o las palabras que más dice es R7, trabajo duro, fortaleza, fe y cosas así. Entonces está muy bonito. Este es en la planta, la planta 3 es azul, la 2, la 4 es otro color y así está todo. Me gusta. Ok, y te quería preguntar, o sea, si uno es así súper fan de Cristiano Ronaldo, como que qué partes del hotel hay así que sean como muy temáticas de ir. Claro, en la 9 tenemos el futbolín, que estaba en la casa de Cristiano Ronaldo y cuando se mudó de Madrid, pues ya no pertenecía de equipo, pues la dejó aquí, la donó al hotel. Entonces si quieres te la muestro. Ah, claro, sí, vamos. Estamos en el piso 9, en la zona del futbolín y me contaba Gira una historia súper interesante acerca de eso. Exacto, sí, este es el futbolín hecho a la medida, que estaba en la casa de Cristiano cuando vivía aquí en Madrid, como se mudó, pues lo donó al hotel. Entonces es hecho a la medida y realmente es como de la Cristiano Ronaldo. Exacto, o sea, era de él, era de él y ahora lo tenemos aquí en Rubi Directo, así que vamos a ver. Está hecho a la medida para hasta cuatro personas o seis personas, creo, porque ya está súper súper bien. Claro, es muy lindo y diferente. Está el Sports Bar, que es nuestro bar deportivo, realmente los outlets, los restaurantes aquí, los llamamos por lo que sirven. Esports Bar, Espar Deportivo, La Pinsería, que es el restaurante y el Rooftop. No tienen nombre, sino es la esencia de los lugares de ese reciente. Entonces por eso tenemos. Exacto, esos son los tres lugares como sociales. Exactamente. Donde puedes estar, donde puedes comer y tenemos por aquí, exacto, la terracita del Sports Bar, ¿sí? Efectivamente, sí, si quieren podemos pasar. Ah, vale, sí, vamos. Aquí se puede reservar la mesa, son espacios individuales para la persona que despede. Y pueden ver su partido. Por lo general, si lo piden, pues nosotros lo colocamos. Normalmente si hay un partido importante, se coloca en todas las televisiones. Pero si cada quien quiere ver un partido en específico, se puede probar. Ah, perfecto. ¿Y debes estar hospedándote para poder estar acá o puedes reservar estando afuera? No, no necesariamente, no necesariamente tienes que ser, pues no pueden hacer tu resello. Venir aquí para ver tu partidito o etc. Ah, qué cool. Así que ya saben, no tienen necesariamente que estar hospedados para hacer su reserva aquí. Así que si quieren ver un partido por aquí, en el Hotel de Cristiano Ronaldo, pueden ir aquí en el Sports Bar. Estamos en plena primavera. Y por favor, miren este clima tan delicioso que es aquí. Siento que es un día perfecto para mostrarles aquí en la terraza. Exactamente. Está un poquito con mucho viento, pero el sol realmente está divino. Y en la terraza trabajamos muy bien. Con los hoteles. Ah, y el clima está fresco. O sea, como que no hace así calor. No, no, está perfecto. Sí, tenemos tres terrazas, la del Sports Bar, tenemos la de la pizzería, nuestro restaurante, y tenemos la de la azotea, que se llama Rooftop Bar. Entonces, ambos tienen vistas muy bonitas. Ay, esa yo quiero conocer, vamos a ver el Rooftop. Aquí están las vistas 360 de la ciudad de Madrid. Las mejores vistas que van a ver. Uy, sí, tiene como cojicitos, y puedes ver todo, todo Madrid. Y ya estamos entrando, me ha dado calorcito, así que la piscina está abierta. Tiene piscina, es que hotel, así que vamos a ver. Siento que es una delicia bañarse en esta piscina con esta vista. O sea, la vista de la ciudad, un clima delicioso, y este es un top. Y súper, 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 rico. Este es el gimnasio, es pequeño, pero tiene todo lo necesario para tus vacaciones, para no dejar tus últimos vacaciones. Claro, si te vas a caer en un hotel de Cristiano Ronaldo, ¿cómo es posible que no vayas a ir al gimnasio? Muy deportista este hotel. Ah, claro. Y tiene concepto de fútbol, miren. Exacto, sí. Tiene como la gramilla de fútbol. Exactamente, es bastante completo, tiene las bicicletas, tiene mancuernas, tiene también pesas. También tiene un coach personalizado. Exactamente, aquí te puede decir más o menos, lo que quieres ejercitar, si tú lo pones aquí en el coach personalizado, te dice más o menos una rutina con los equipos que tenemos aquí en campo. Ah, claro, súper, de hacer la asesoría de una vez. Exactamente. Ah, y esto dice aquí, where is CRC, o sea, que lo tienen que encontrar en la marea. Sí, exactamente. Hay un CR7 y el reto sería encontrarlo. Dice la leyenda que si lo encuentras y lo subes a las redes sociales, te puedes ganar una bebida gratis aquí. Y es cierto, o sea, es cierto lo que dice la leyenda. Bueno, no dejo caer. En esta planta, hay clientes que van caminando que siempre dicen, ¿en la planta 2 de donde está la habitación de CR7? O sea, es un secreto. O sea, es posible que una de estas dos habitaciones sea donde él se queda cuando viene para acá, pero se queda secretamente, ¿sí? No abrigo nada. Tenemos que averiguarlo. Y cuéntame, ¿cuántas veces realmente viene Cristiano por acá? Ha venido muy pocas. Ha venido realmente dos veces al hotel, dos o tres veces que recueve cuando abrió y dos así ocasionalmente que se a comer y así, pero no se a esperar. Nada, no se a esperar. ¿Y cuando viene tiene que cerrar el hotel y todo el encuentro? Realmente. ¿O el que lo ve? Nunca nos hemos dado cuenta, tipo, cuando viene, ha llegado y apenas nos damos cuenta como está almorzando o sea, si te están gustando aquí y nunca nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta cuando ya es. O sea, ¿no les ha pasado un alboroto así que lo ven y todo el mundo? No, ha pasado que ha venido uno que es la figura pública que ha subido unos votos a las historias o se ha parado aquí en el frente del lobby. Lo ven, la gente se aglomera y ve que hay un montón de gente y la gente por ver que hay gente pues ya se aglomera y se ha montado mucho, mucho broya aquí en Andrés. No podía perder la oportunidad de probar un coctelito aquí del Sports Bar de Cristiano Ronaldo. Y por aquí Jesús nos va a ayudar con este papel, nos va a preparar algo de la casa. Yo le dije, Jesús, sorprende. Este cóctel está buenísimo, Jesús, gracias. Y nos se dieron cuenta que lo flamearon y agarró un aroma tan delicioso cuando uno lo toma. Ha llegado el momento de despedirnos de Cristiano Ronaldo. Cristiano, gracias por tu hospitalidad, gracias por recibirnos aquí en tu hotel. Lo disfruten mucho. Nos vemos. Este fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho. Ya saben que si vienen a Madrid tienen que hospedarse por aquí en el CR7 Pestana. Espero les haya gustado mucho este video. No olvides compartirlo, darle like, suscribirte a este canal y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.